Hola, soy Nicolás Miñano y esta es mi Experiencia Easy. Desde pequeño el fútbol ha sido mi pasión. Apenas me enteré de que TNC Sport estaba en búsqueda de un nuevo relator para el canal, no lo dudé por un minuto y me postulé para ser la nueva voz del gol. El público votó y me gané el pasaporte como relator experto Easy. A lo largo de mi vida he conocido varios estadios, pero hoy en el Estadio Monumental podré conocer por primera vez la caseta de transmisiones de TNC Sport. Nico, ya llegamos al Estadio Monumental, estás a minutos de poder conocer la caseta, pudiste hablar un poquito con Claudio Borges, ¿cómo te sientes? Feliz, muy contento, demasiado feliz. Y reiterar las gracias a la gente, que este premio, que esta experiencia es gracias a ellos, por supuesto a la producción del canal, que se han preocupado de que todo salga muy bien, así que nada, contento, compartir cancha, compartir caseta con el grillo, con el biche, es un sueño hecho realidad. ¡Gracias! 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 Y si, ya juegan en el Monumental, con los coros y deportes de buco. ¡Legir! ¡Se va a desnudo! ¡Por poquito! ¡El balón del palo derecho! Los Juegos del NET Sports… porque viene la nueva inclina Onotel Sports… ... la nueva Voz del Golf Vichy Vorgi, y la familia de TNT está preparada, porque ustedes pueden ser parte de la nueva Voz del Golf tego. Demasiado feliz, era una experiencia única de estar en la caseta de TNT Sports, y agradecido a Marno Poder del Vichy, del Grillo , que nos invitaron, que nos bascaron, que soportaron que estuviéramos ahí mientras ellos desarrollaban su trabajo profesional. Y bueno, me voy con la lata... de quien no escucha al Grillo gritar UN HOTOR y bueno, fue cero a cero entretenuto Colo Colo, La tienen clara, es una dinámica de equipo muy buena, así que no, me empapé de todo eso, espero guardarlo conmigo y poder usarlo para desarrollar mi trabajo en el programa. Le doy las gracias a Easy, a la producción del programa, a TNT y por supuesto a la gente, que gracias a ellos, a su voto, pude estar acá y vivir esta experiencia.